Mira como baila el pompo A mí me gusta bailar, el pompo que ritmo muevo Y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero Mira, 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 va El pompo, el Paragosa, el pompo, mira para la marcha El pompo, el Paragosa, el pompo A caballo, a caballo, a caballo A caballo, a caballo A caballo, a caballo, a caballo, a caballo A caballo, a caballo, a caballo, a caballo A caballo, a caballo, a caballo A caballo, a caballo, a caballo A caballo, a caballo, a caballo